Buenas noches Por la causa venezolana Y allí lo dejó muy claro, estaba hasta emocionado Yo recuerdo que le preguntaba Porque estábamos transmitiendo, obvio En vivo para EBTV Miami Pero también a través de las redes sociales Y uno podía leer la reacción de la gente De emoción del venezolano dentro del país Entendiendo, porque nuestro pueblo Es muy inteligente, esto como Un gran Lauro, como un gran triunfo Y yo le pedí a él que le Hablara a los venezolanos que lo estaban viendo Como para que les explicara Porque esto podría transformar Una vida llena de sufrimiento De dolor, de hambre Y también de enfermedad Él fue por supuesto muy elocuente Porque además conoce a la perfección Después de ese informe de 400 páginas Del horror en Venezuela Lo que está ocurriendo dentro del país Vamos a escucharlo porque en este instante Él nos recuerda la clave de lo que pasó estos días El canciller No es canciller No tiene ninguna autoridad dentro de la OEA Puede decir lo que le dé la gana Lo que le plazca Pero él no puede hacer ningún trámite diplomático Ya nunca más En nombre de Venezuela El régimen venezolano no tiene claro Ellos no se pueden retirar De la organización en estas condiciones Ellos presentaron una nota De la misión ante la organización Diciendo que denunciaban la carta de la OEA Inmediatamente luego recibimos al presidente En ese momento de la Asamblea Nacional Con otra nota Diciendo que esa solicitud era inconstitucional El Tribunal Supremo de Justicia Decidió que definitivamente Esa solicitud es inconstitucional Y por lo tanto Venezuela no El régimen venezolano Y el señor que estuvo hoy ahí No representa otra cosa Que de acuerdo a esta resolución Que fue aprobada hoy A un presidente que fue electo ilegítimamente Y a una Asamblea Nacional Constituyente Que fue electa ilegítimamente O sea la ilegitimidad de la persona Que estaba hoy sentada En el lugar de Venezuela Es absoluta Y no tiene ningún derecho A decidir si Venezuela se queda O se va de la organización De Estados Americanos Eso se va a decidir En función de las condiciones De defensa de la democracia Que estamos aplicando Como esta resolución Después de este informe De los expertos Que ustedes mismos designaron Para llegar a esta conclusión En la que aparentemente Aparecen allí Establecidos claramente Siete crímenes De lesa humanidad Por parte de la dictadura Y sus cómplices ¿Qué paso sigue ahora? Porque decían que Un presidente en ejercicio Podría impulsar definitivamente La investigación en la corte Pero otros cancilleres Nos han hablado De una especie de pool De países De presidentes en ejercicio Varios de ellos Impulsando esa investigación Eso por un lado Y por la otra Usted hablaba muy bien De la crisis humanitaria La conoce perfectamente Pero en este momento Nos están viendo en directo Miles de venezolanos De a pie Que no entienden Justamente como usted Bien decía Los tiempos de la diplomacia ¿Qué mensaje Le pueden dar A esos venezolanos Quienes pasan hambre Y pasan enfermedad Sobre la efectividad Que tuvo esta reunión Porque es distinta A otras en las que También han votado A favor de la democracia De 19 países Gracias El informe Está ahí Es Es público También lo acercaremos A los países Miembros de la organización Y a los países Observadores Cada país O los países Tomarán La decisión soberana Que corresponde Si quieren ir Cada uno por separado Si quieren ir Todos juntos Para mí Es indiferente Lo importante Tiene que ser El compromiso ético Que debemos tener Siempre Con la defensa De los derechos humanos Y con la Erradicación De los crímenes De lesa humanidad De este continente Ese tiene que ser Un compromiso De todos Y debemos trabajar Permanentemente En ese sentido Esperamos Que los esfuerzos Que hagamos En las próximas semanas Den los resultados Y que verdaderamente Un número importante De países De todas las regiones Del mundo Apoyen El inicio De esta investigación En cuanto a la efectividad De la resolución Es enorme Para los venezolanos A pie Los venezolanos A pie Se han visto Contemplados Porque Estamos exigiendo La apertura De un canal humanitario Algo absolutamente Fundamental Para su vida diaria Para resolver La falta de alimentos Para resolver La falta de medicinas Eso es esencial Pero tiene una efectividad Todavía mayor O sea Venezuela Va a recuperar Pujanza Va a recuperar Crecimiento económico Va a detener Su caída libre En la que va ahora El día Que restablezca La democracia Y hemos dado Un paso fundamental Hoy para restablecer La democracia Y los derechos De la gente Tendremos que seguir trabajando Esta resolución Como dije No es el fin de nada Es el comienzo De mucho trabajo El comienzo De mucho trabajo Ya Más adelante Van a escuchar También al embajador De los Estados Unidos Cuando nos decía Que el día viene El día viene Lo que significa Una frase como esa Para un país Que tanto ha peleado Su libertad Bueno En este momento Tengo que pedirles disculpas Porque bueno Para uno es un trabajo Yo tuve que verlo Frente a frente Evidentemente Guardar las formas Porque uno en ese escenario Es un periodista internacional No es un activista No es un venezolano Y no puede decir Todo lo que piensa De verdad Frente a un criminal Como él Pero bueno En este Que es mi escenario Si lo voy a poder hacer Pero escúchenlos Ustedes primero Les pido disculpas Porque yo sé Que es un gran mal rato Y no quiero que tengan Pesadillas en la noche Pero aquí está Uno de los momentos De Jorge Arreaza Bueno Tan cierto es Que No fue Adrede En verdad Es que Bueno Es que es justicia divina Digamos Pues no Por una casualidad El video se quedó Sin audio Bueno Porque es que Ellos deben estar así Callados Y callados Están dentro de la OEA Porque él No es canciller Usted ya no es el canciller Pero bueno Ya recuperamos la señal Vamos a escucharlo Venezuela Realiza el pago Para la adquisición De tratamiento antimalárico Primaquina y cloroquina Solicitaba el laboratorio BSN Medical de Colombia En noviembre de 2017 Y se informa Que no pueden Tampoco cumplir Con ese compromiso Noviembre de 2017 Las transnacionales Farmacéuticas Buster Abbott Pfizer Se niegan a emitir Certificados de exportación A medicamentos Oncológicos Imposibilitando la posibilidad De compra Por parte De Venezuela Y pudiese seguir Queridos compañeros Pero creo que Es suficiente Con lo que acabo De leer Estados Unidos Ha dicho Que están en la mesa Todas las opciones Como bien lo dijo El representante De San Vicente Y las Granadinas Todas las opciones Incluye también La opción militar Así lo ha dicho El presidente Trump Y así lo han ido calificando Quienes han aprobado Esta resolución Están también Apoyando la posibilidad De una intervención Militar en Venezuela Allá ustedes Con sus conciencias No, allá ustedes No, allá ustedes Ustedes son los que Tienen que estar Bien preocupados Porque Como decía en una oportunidad El embajador De Estados Unidos Miren el ejemplo De Norcorea Es decir Esta gente ¿Con quién cree Que está hablando? ¿A quién cree Que está amenazando? Tienen a un mundo Volteado A un mundo Absolutamente Consciente De lo que ellos Representan El peligro Que representan Y como un peligro Van a ser tratados De hecho Estados Unidos Le dijo A los países del mundo Tengan cuidado Pónganse del lado De la democracia E identifíquense Con nosotros En valores Porque nuestra relación No va a ser la misma Este hombre No es canciller Todo lo que dijo allí De querer salirse Que ya ellos habían Colocado el trámite ¿Para qué estuvo Diez horas respondiéndole A cada argumento? Porque no les importa Todo lo contrario Les importa en demasía Porque saben Que el mundo Va a guardar Cada uno De los expedientes Y ellos lo van a pagar Lo van a pagar Con cárcel Porque esto no prescribe Esto nadie lo va a olvidar Nunca nadie va a olvidar Cada uno De los atropellos De los homicidios De las violaciones Dentro de la cárcel A los presos políticos De las personas Que fueron Recibieron descargas eléctricas De cómo los presos Defecan en papel periódico Y no pueden darse Una ducha jamás Cómo tienen enfermedades Y jamás son tratados Ni llevados a un hospital Cómo en los hospitales Una mujer Prácticamente Con un cáncer Tan avanzado Que tiene su seno negro No puede recibir medicinas No porque las compañías Internacionales O transnacionales Nieguen La venta del medicamento Sino porque ustedes Han querido someter Al pueblo de Venezuela A ese sufrimiento Para que no pudieran Pelear contra ustedes Lo hicieron a Drede Para sumirlos En la miseria Para sumirlos En la tragedia Para dejarlos Indefensos Inmóviles Preocupados Por su propia vida Y no poder Ocuparse por el Gran tema país Además de toda La corrupción Que cometieron Todo el dinero Que se embolsillaron Que ahora América Latina Se va a encargar De seguir De encontrar Y ni un negocio más Van a poder hacer Con ninguna nación De este continente Regresamos luego De la pausa Buenas noches Gracias por ver el video.